Cristo mi amigo, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo, serán de alegría. Cristo mi amigo, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Hasta que me pongas en paz y armonía, quiero vivir siempre con tu compañía. Cristo mi amigo, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Cristo mi amigo, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Amén. Cristo mi amigo, mi dulce compañía, no me desampares de noche.